en esta forma de contrarrestar el delito de portación también de estupefacientes ilegales. Amigo televidente, han destruido 9500 matas de marihuana. Pero usted quiere saber en dónde? Pues agentes de la Policía Nacional Civil, precisamente de la comisaría de Totonicapán, al occidente del país, han erradicado luego de localizar esta plantación de marihuana en el paraje Chocruz de la aldea Shequemeyá, del municipio de Momostenango. Aquí está, como ellos hacen, evidentemente, una revisión peatonal de lo que ocurre en estos sitios cuando se dan las denuncias y luego de encontrar las ocultas, pues ya se disponen a erradicarles. Ya llevan ahí algunos hidrocarburos para comenzar con la erradicación, evidentemente con la logística necesaria para evitar verse afectados los agentes de la PNC. Vea, es un número bastante considerable de agentes, evidentemente dándonos esta información. Es sumamente importante que la población participe de ello y el proceso de la erradicación de la marihuana. Recordemos que Guatemala se encuentra en un punto vulnerable, no sólo de comercialización y trasiego para llegar al norte de América, sino que las autoridades han evaluado que nuestro país es sumamente importante para unir esfuerzos con Estados Unidos y México y evitar que esto llegue hasta el norte de América. ¡Gracias!